Pese a que su desaparición es inminente, la Policía Federal aún no ha concluido su labor, la cual está enfocada ahora a incapacitar el labor policiaca y derechos humanos a los elementos de la Secretaría. De la Defensa Nacional que integrarán la Guardia Nacional, mientras que 15.000 policías federales se preparan para enrolarse a las Fuerzas Armadas con grados militares para integrar al nuevo grupo de seguridad. Elementos de la División de Investigación de la Policía Federal comenzaron ya a capacitar a la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional en temas como cadena de custodia, que hacer en casos de flagrancia, llenado de informe policial, puesta a disposición, denuncias, entre ya que en su mayoría los 150.000 efectivos que darán forma al nuevo cuerpo, provendrán del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina. También puedes leer, corte no se baja los sueldos, ministros ganarán casi el doble que AMLO la Policía Federal deja como legado 1.726 deserciones en 18 años, 241 elementos con sentencias condenatorias por diversos delitos, 242 integrantes muertos en la lucha contra el narcotráfico, más 221 fallecidos fuera de servicio, y un promedio de entre 10.000 y 12.000 operaciones tácticas cada semana en todo el territorio nacional. En la detención de 122 objetivos prioritarios, meta en el sexenio pasado, la Policía Federal participó en más de la mitad de los 110 que fueron neutralizados, 96 detenidos y 14 fallecidos al resistirse al arresto. Conformada por siete divisiones, Seguridad Regional, Fuerzas Federales, Científica, Investigación, Inteligencia, Gendarmería y Antidrogas, cada semana realiza entre 10.000 y 12.000 operaciones tácticas en todo el país, lo que ha costado la vida de 242 elementos en los últimos seis años en operativos contra la delincuencia organizada. De estas, sólo las divisiones de gendarmería y fuerzas federales formarán parte de la Guardia Nacional. La División de Inteligencia se sumará al Centro Nacional de Inteligencia, igual que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, y la División de Seguridad Regional permanecerá bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana. Primer R.E.S.P.O.N.D.I.E.N.T. Elementos de la División de Investigación de la Policía Federal comenzaron a implementar el curso de primer respondiente dirigido a personal de la Policía Militar del 18º Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, en el estado de Tabasco. La capacitación de 40 horas fue impartida por personal experimentado y especializado en funciones operativas a 80 efectivos en el municipio de Tenosique. Los militares fueron capacitados para saber qué hacer en caso de flagrancia, llenado de informe policial homologado y actas anexas, entrevistas a testigos y, o víctimas, y la puesta a disposición de personas e indicios ante el agente de ministerio público o autoridad correspondiente. Pero sobre todo, en procesamiento del lugar de intervención, el uso racional de la fuerza y embalaje de indicios conforme a los lineamientos jurídicos establecidos en el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente y la Guía Nacional de Cadena de Custodia, informó la SSP. Seguridad Social de Fuerzas Armadas Se tiene contemplado que elementos de las fuerzas federales y gendarmería que se sumen a la Guardia Nacional, su escalafón será transformado a grados militares, lo que también incluirá los beneficios que otorga el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Para el presidente de Ciudadanos Uniformados AC, Iván Chávez, la propuesta de la Guardia Nacional es una institución híbrida que no será militar ni civil, con funciones de policías pero regidos internamente por la disciplina militar, por lo que dijo, no podemos decir si es buena o mala la idea aún, pues para ello tendríamos que leer su ley orgánica y así conocer sus facultades y deberes.